Muy buenas tardes, hoy 6 de marzo queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tu esposo y de tus hijos, somos el mariachi juvenil de Colombia. Amén. Amén. Y que me quieras Con todo el santo en el mundo Fuerte el aplauso que se escuche Sí señor, para la cumpleaños Sí señor Esto va de parte de su esposo De sus hijos, con amor, con cariño Para celebrar su cumpleaños, señora Mariana Vamos a ver el happy birthday Con las dos de esas malditas que se escuchen Calmas, 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 calmas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Mariana Happy birthday to you Y que nos pongan feliz Que nos vuelvan a cumplir Que nos sigas cumpliendo Hasta el año sin y fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Mira que se escuchen esas palabras arriba De una casa Y que nos cumplas feliz Y que nos cumplan feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos ponga feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Vamos a compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Te contura mucho yo más Quiero a mí que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, pero te pide cantar esta canción Y te deseo Mucha felicidad El aplauso que se escuchan bien bonito, por favor Continuamos de canciones Vamos con Es la mujer, canción que nos pidió su esposa con cariño Para que la bailen, la disfruten También para las mujeres en su vez En su día, con cariño, sí señor Y bueno, a bailar A bailar, los hijos de la esposa, por favor Podería al mundo adorar a las mujeres Y la mujer está rodeada de mi destino Aunque hay mujeres que conmigo han sido crueles Y desde que yo me he llenado de cariño Desde el momento en que mi madre la luz me diera Y me arrolla a la cariño entre sus brazos Yo a la mujer es para mí la vida De verdad Partí por tanto de mis triunfos y para casos Es la mujer de un grosero y que Dios al hombre consagió Para alegrar el corazón por su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Pero como el perrito a una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy negro, que se sienta en superior a la mujer Yo me declaro, yo sí me he denominado Y como dice la canción, no hay de decir que hay un balón Y por amor a una mujer No haya llorado Y que se escucháis a partir de hasta arriba ¡Pueno, pueno, 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 pueno! Es la mujer que no puedo quebrar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tiene la gracia de bandados a mi diario Pero si quieren con aportos dan en la gloria Yo soy feliz con solo pernas de bequina Pues todas tienen de mi mar y la medicina Cualquier dolor o pena coraje se me quita Siente por frente una silueta femenina Pide la mujer de un grosero y que Dios al hombre consagió Para alegrar el corazón por su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Como el que brinda a una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy dejes que desciende superior a la mujer Tú me decí la hora de decir que me he entendido mi lado Y como dice la canción No hay impuesto a comparar Que por amor a una mujer No haya llorado El aplauso que se escucha es fuerte y bonito Continuamos con Mátalas Vamos con eso bien bonito También pidieron para ti Que nos ha pedido tu esposo Y esto dice Así Y para que sigan bailando y disfrutando con nosotros Sí señor Amigo que te pasa está llorando Seguro es fuerte es que en ese de mujeres No hay golpes más mortales para los hombres Venga a tirar después de esos seres Amigo voy a dar de un buen consejo Si no te disfrutarán a sus placeres Contigo en amistudas diez y diez O con patura vaga si prefieres Y vuelve el asesino de mujeres Tú matarás Con una suredosidad de hermura Asfixiarás con besos y dulzuras Contarás de todas tus locuras Hay patadas Con flores, con canciones, con españoles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y seguimos con los dos mil veces A mayor parte de sus hijos Sí señor Suena y le duro muchachos Te voy a dar el alba a ese baño Para acatarle a mi madre Yo no necesito Que sigas de mayo Despertar el que le traigo Se le canta Regula el sentido de emoción En mi corazón Mamita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que te dice En mi corazón No voy a decirle Que es mi reina consentida Que es tu cariño Me alimenta y me da fe Que es un consejo A mi que se le da esta vida Padrecita querido Que se pierde hacer Quiere llenarla De besos y de flores Que por acá mis sabores Mira mis alegrías Yo necesito Que llenme en este baño Yo quiero demostrar Palma, 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 palma Un día por todos los días Acá estoy Música 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 Buen, buen día por el aplauso Que se siga escuchando En esta tarde Sí señor Bueno seguimos de canciones bonitas Para ti vamos con este bien especial Es mi madre Con cariño De parte de tus hijos Con amor Vamos con este bien bonito Y dice Yo tengo la mejor obra del mundo Música Ella es la mejor obra del mundo Ella es la mejor obra del mundo Música Ella me protege Ella es mi escudo Música 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 Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su represa Ella es tan tierna Y hasta mi vida ilumina Solo ella está culmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Agradece dinero a mi alcana sanidad de vida Eres la reina dueña de mis ilusiones Que se escuche un aplauso por favor Gracias ahí Música Música Le canto a la mujer Que quiero tanto Que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba En todo mi corazón Madrecita querida Eres un amor tan inmenso Como el amor de Dios No le das a una pedacita Eres el día de tu sonido Las estrellas del cielo Brinarán en tu amor Hay que cantar un montón de las amas Que me da una pedacita Y 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 me da una pedacita Como el amor de Dios Esos hijos presentan un fuerte aplauso Y seguimos con la dominante de la parte del mariachi Y esto dice ¡Ah, sí! Claro que sí Con todo el amor, con todo el cariño Con el hijo, con el hijo, con el amor Sí, señor, puedes tomar asientos y juntas Y esto dice, sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te cuento las palabras, mi brazo rima brosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé qué es de cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero, padre, la voz de gente Ver la rosa en la vida No sé qué es de cuándo llegaste de repente De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y de cuándo las palabras Lo poquito que sentí Lo poquito que sentí Por haberte conocido Sé qué es de cuándo llegaste de repente No sé qué es de cuándo llegaste de repente Y vamos con esto bien alegre para ti Con amor, con cariño Y que se escuchen esas palmitas Y los ánimos de arriba Palma, 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 palma Eso Para el mirar tu miento soporte Y al mirar tu miento soporte Todos dicen como dice Ay Como que Chabela Quien es la cumpleañera de esta casa Otra vez Ay María El saber que no te quieres El mirar tu miento soporte Todos dicen como dice Ay María Ay María, María, María María Es el nombre que yo llevo Y vamos con el zapate mexicano Para él y para ustedes Esto dice María Chihuahua En Colombia Vamos Hay más Hoy más El baile del perro Quiero baile en el ñ mío Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar ¿Vas a elegir un mariachi? ¿Lo vas a traer de la cintura por detrás? A ver, acá chicas, si ustedes venga, 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 venga. Venga, manipula fuerte. ¿Qué vas a hacer con otro de los chicos de la cintura por detrás? Mira, cualquiera de ellos. A ver, señorita. Con otro de los chicos de la cintura por detrás. ¿Quién más? Si Mercedes, vengan también. Acá. ¿Qué vas a hacer con otro de los chicos de la cintura por detrás? Y acá, por favor, ¿eh? Acá, la señorita, eso. Cada uno con un mariachi, ¿listo? Y bueno, la cumpleaños no puede faltar. Me va a acompañar en el centro, por favor. E iniciamos a la cuenta de cuando ponen las palmas que se escuchen. Y dice, un, dos, tres, cuatro, y palmas, arriba, las palmas, arriba, arriba. Se prendió la fiesta esta noche y vuelve. Ese era más grande de ser roche. Dice, ser roche, ser roche, ser roche. En la bollada se erruche, ser roche. Ser roche como suyo, y lo clavó. ¿Qué vas? ¡Prava, clavó, clavó, clavó! ¿Qué vas a hacer su carpintero? Yo soy su carpintero. cuando nos lleguna a hacer las tijeras de su�lvani gachi y vamos a hacer el zapateo mexicano armor del favor y dice ele levonina lombi para el pantalapa piano el baile del perro quilo baile de lado, quilo vaya bajao quilo baile populę la cuorus puno, propr DAVID El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajo, que lo baile pua 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 Y en mis días y en mis noches yo me doy a loco me despierto y en mis sueños tengo el templo y te digo hey hey Y en mis días y en mis noches yo me doy a loco me despierto y en mis sueños tengo el templo y te digo hey hey ¿Cómo dice? ¡Caido! El aplauso fuerte para ella por favor y para ustedes ¡Qué bonita! Bueno señora María, este es el momento de las palabras, quiero saber que le tiene que decir a su esposo, a sus hijos y a toda la familia en esta tarde En especial le doy gracias a Dios por haberme otro día más de vida que me ha dado, le doy gracias a mi esposa y a mis hijos Gracias por ser como son y en especial a mi cuñada Ana, que era señora Marte Bueno el aplauso para esas bonitas palabras, bueno por acá alguien me había pedido una canción en especial, ¿cuál era la canción? El camino de la vida nos pidieron de ñampo para ti con muchísimo cariño, vamos a regalarte esta hermosa canción y dice así ¡Ahh, bueno por acá! Bien y pensa como el viento, van pasando los días y las noches, dan llen anticios de fraqueor Sus cuidados entre las dos manos dejan las distancias cuando llegan los soñidos Jugariles, los primos, los amigos, un rojo y el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón a cantar con el canar un sueño Y yo nunca me voy a cantar con las miedas de mi amor, el alma de la cara volar Y voy a trazar una ilusión, las manos caen con la orina de mi vida Son las escenas de peña, va en el pez de la vida Y luego cuando somos dos, un ciudadano por donde me hay Por el mar, con su miedo me voy, pero porque me se llamó Quería empezar otra etapa del camino Uno ve una mujer unidos por la bella esperanza Los fuertes de la unión, ellos fundir con Alegra en el hogar, con su presencia ¿A quién se dirá más? Si no a los hijos, son de la prolongación De las estrellas, de las puestas, de los cuerpos Y las llevamos, para tener su cuerpo y muy carada Para que son los que pasan, vuelven lejos Y poder alcanzar los momentos y cerrar el caballero Más de nuevo, porque yo se llame de una especie de adiós En el interior de la soledad, con un pedazo de las calles Para el suave mío, que hoy te pido Como le pido a Dios, sin ninguna ventaja Que estés conmigo Y para toda la familia que se escuche Con un fuerte aplauso, con un abrazo Con un abrazo, con un abrazo, con un abrazo Con un abrazo, con un abrazo, con un abrazo Y a todos ser una próxima oportunidad Que sean muchos y más, años más Bendiciones para todos y chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!